Ahora les voy a mostrar la ejecución instrumental desde el compás, desde las segundas notas del compás 5 hasta el 9 y luego el 1 al 9. Entonces, de las segundas notas del compás 5, dice así Mi, Mi, Do, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do Repito Mi, Mi, Do, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do Repito por tercera y última vez Mi, Mi, Do, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do Ahora vamos a trabajar desde el principio Atención Mi, Mi, Do, Mi, La, Re, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi Mi, Mi, Do, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do Repito Repito Mi, Mi, Do, Mi, La, Re, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi Mi, 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 Do, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do Vamos por tercera vez Mi, 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 Do, Mi, La, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi Mi, 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 Do, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do Última vez Mi, Mi, Do, Mi, La, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi Mi, Mi, Do, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do Mi, 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 Mi